Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Rico, así obrero ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué dijiste? ¿Guayabitas? Pisa, gran marica para atrasar No jodas, Juanito, tú sí canas Antonio DJ Indicando toda la música en tus dedos Chacando a los sufridores Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie Antonio DJ Indicando toda la música en tus venas En tus venas Cada quien tiene su vida propia Pa' que la disfrute como quiera Yo si la gozo, eso es lo que hago Pa' mí no para la gozadera Voy a beberme lo que me resta Las noches moven y hay que vivir Como si fuera la última esta Mujeres lindas vengan a mí Que no puedo ser feliz Es quien dijo, hombre, claro que puedo Ay, hombre, si sé que cuando muera Yo nada me llevo Sin adiciones y sin excesos No me deje enero Ay, hombre, por eso yo bebo De enero a enero Edilbert Pérez Y John Pérez Sentimiento y corazón No me arrepiento de lo que hago Sino de lo que dejo de hacer Que hoy sea bueno Que hoy sea bueno todo lo malo Porque ahora vamos es a beber Que hoy lluevan mujeres bonitas Que viva el licor y el placer Y la que quiera unirse al parche Venga que para usted hay también Que no puedo ser feliz Quien dijo, hombre, claro que puedo Ay, hombre, si sé que cuando muera Yo nada me llevo Sin adicciones y sin excesos No me deje enero Ay, hombre, por eso yo bebo De enero a enero Ay, 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 de pura rabia, mi amor Yo ya no quiero saber Más de amor Me considero un desdichado en el amor No sé ni cómo controlar mis emociones Si estoy borracho o estoy solo Si estoy borracho o estoy solo es peor Yo ya no quiero saber más de amores De esas mujeres que nos pagan con traición A cuántas veces entregué mis ilusiones Todo fue en vano y cometí el peor error Enamorarme Después de tantas cicatrices en mi vida Después de que ya había ganado la partida Y por la vida siempre andaba tan feliz Para olvidarte Últimamente la he pasado en la cantina De pura rabia invitando un par de amigas Pa' que te digan que ahora estoy mejor sin ti Es que ya no quiero sufrir por tus besos No quiero mirarte Me duele el recuerdo Ya sufrí bastante Y por eso te digo Que es mejor así Porque ya no quiero saber más de amores Damas y señores Hoy lo digo aquí Enamorarme Después de tantas cicatrices en mi vida Después de que ya había ganado la partida Y por la vida siempre andaba tan feliz Para olvidarte Para olvidarte Últimamente la he pasado en la cantina De pura rabia Invitando un par de amigas Pa' que te digan Que ahora estoy mejor sin ti Si me hubieran advertido Que el amor dolía tanto Yo no hubiera caído Yo no hubiera caído redondito en tus encantos Estoy arrepentido por haberme enamorado De haberte presumido De haberte presumido En toditos todos lados Una vez más Una vez más Me volví a estrellar ¿Qué será ¿Qué será que tengo que siempre me pagan mal? Para el amor Me toco esperar ¿Qué será que tengo que eso a mí no se me da? Ay Y mi dolor Denuncio Al amor Denuncio Ya me toca aceptar que esta cosa es pa' toda la vida Soy un pobre iluso Pero me rehúso Aceptar que esta cosa que tengo es pa' toda la vida Ay Que si Uribe Repítela Alzate Pa' pa' Que Uf 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 Así es que es El que se enamora pierde Si me hubieran advertido Que el amor dolía tanto Yo no hubiera caído redondito en tus encantos Estoy arrepentido por haberme enamorado De haberte presumido en toditos, todos lados Una vez más me volví a estrellar ¿Qué será que tengo que siempre me pagar mal? Para el amor me tocó esperar ¿Qué será que tengo que eso a mí no se me da? Mi dolor denuncio, al amor renuncio Ya me toca aceptar que estatus es pa' toda la vida Soy un pobre iluso, pero me rehúso Aceptar que estatus es que tengo es pa' toda la vida Me acostumbré a creer en el amor, me pagan siempre mal Soy un pobre iluso, pero me rehúso Aceptar que estatus es que tengo es pa' toda la vida Alivio Figueroa, nos fuimos lejos No me enseñaron a ser fiel Lo aprendí de mala gana y sin querer Siempre tuve el pensamiento Que donde caben dos, caben tres No me enseñaron a perder Pero esta vez debo reconocer Que he perdido la batalla En contra del amor me enamoré Y hoy siento que tengo en mi vida Todo lo que quiero En una persona está mi mundo entero No quiero más nada Que no sean sus besos Y hoy siento que mi alma está llena De nuevos anhelos Comparto con alguien Todos mis sueños No quiero más nada No quiero más nada Que no sean sus besos Y ahora ya no puedo pasar Ni un segundo sin ella Y ahora solo puedo pensar Todo el tiempo en su amor Todo el tiempo en su amor Todo el tiempo en su amor Alexander González Se llevan la sangre Jordi Parra Salvaje Y hoy siento que tengo en mi vida Todo lo que quiero En una persona está mi mundo entero No quiero más nada Que no sean sus besos Hoy siento que mi alma está llena De nuevos anhelos Comparto con alguien Todos mis sueños No quiero más nada Que no sean sus besos Y ahora ya no puedo pasar Ni un segundo sin ella Y ahora solo puedo pensar Todo el tiempo en su amor Todo el tiempo en su amor Amor Llevo tiempo tratando de olvidarla Y de mi mente no Logro sacarla Es imposible estar sin ella Su recuerdo me envenena Y ya he escuchado más De mil consejos Pero aún así no la supero Porque me tiré al alcohol Y no me sirvió para nada Ya mezclé tequila y ron Pero el dolor no se me baja Y con el trago más fuerte Se me hace dejar de amarla Pero me tiré al alcohol Y a darle besos otras bocas He dormido con extrañas Y tampoco me funciona No sé cómo hacer Para olvidar a esta cabrona Si a alguien le pasó Que diga cómo se desenamora Ya intenté de todo un poco Y me estoy volviendo loco Ya no sé qué hacer Sin ella su recuerdo Me envenena Porque me tiré al alcohol Y no me sirvió para nada Ya mezclé tequila y ron Pero el dolor no se me baja Ni con el trago más fuerte Se me hace dejar de amarla Pero me tiré al alcohol Y a darle besos otras bocas He dormido con extrañas Y tampoco me funciona No sé cómo hacer Para olvidar a esa cabrona Si a alguien le pasó Lo que diga Cómo se desenamora Para mi abogada Wendy Natalia Garzón Pásala rico hermanita Qué rico, qué rico, rico Tú y yo la pasamos rico Qué rico, qué rico, rico Tú y yo la pasamos rico A las cinco de la mañana A las cinco de la mañana Tú y yo la pasamos rico A las diez de la mañana Tú y yo la pasamos rico Cuando llega el mediodía También la pasamos rico Ay qué rico, rico, rico Ay qué rico, rico, rico Tú y yo la pasamos rico Si vamos a discoteca También la pasamos rico Tomando aguardientico Y bailando apretadito Qué rico, qué rico, rico Tú y yo la pasamos rico Y es que la vida se hizo Fue pa' pasarla rico mi amor Cántales con gusto ¡Feliz Garzón! Cuando yo estoy solito Me vuelvo como loquito Pensando en tu cuerpecito Pa' que la pasemos rico Qué rico, qué rico, rico Tú y yo la pasamos rico A las cinco de la mañana Tú y yo la pasamos rico Por eso es que yo contigo Disfruto pasarla rico Acariciando tu cuerpo Acariciando tu cuerpo Y dándote mil besitos Si vamos a discoteca También la pasamos rico Tomando aguardientico Y bailando apretadito Qué rico, qué rico, rico Tú y yo la pasamos rico Música Si vamos a discoteca También la pasamos rico Tomando aguardientico Tomando aguardientico Y bailando apretadito Qué rico, qué rico, rico Tú y yo la pasamos rico Música 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 Aunque me dio por error Escribí esta canción Música Que no puedo olvidar Música Al extrañarte mi amor Música Cántales con gusto Feliz Garzón Música 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 Al extrañarte mi amor Música Al extrañarte mi amor Música 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 Ya sé que de mí andan hablando Inventando cuentos raros No pueden verlo uno feliz Que si salgo y vivo bueno Si me compro lo que quiero ¿De dónde saqué el dinero? ¿Por qué se preocupan por mí? He escuchado comentarios De que como he progresado Pero no saben Lo duro que he batallado Pa' ganar cada centavo Pa' que de mí anden hablando No digan nada Si no saben de mi pasado Y soy así Y soy feliz Pobre pero con gustos caros Por mí no vengan a sufrir Y soy así Y soy feliz Pobre pero vivo bueno Sus comunitarios A mí solo me hacen reír Y soy así Y soy feliz Pobre pero con gustos caros Por mí no vengan a sufrir Vayan Rosero Y aquí seguimos Pisando firme compadre Henry ¡Ajá! 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 Escuchen este consejo Si quieren llegar a viejos Vivan y dejen vivir Yo no le hago daño a nadie Pa' que anden criticando Solo Dios sabe Lo duro que me ha tocado Y soy así Y soy feliz Pobre pero con gustos caros Por mí no vengan a sufrir Y soy así Y soy feliz Pobre pero vivo bueno Por mí no vengan a sufrir Música Sé que deseas alejarte de mi vida No te detengo ni te pido compasión Abro la puerta a la hora que me pidas Puedes marcharte si en ti ya no hay amor Música No te molestes si acaso te pidiera De despedida De despedida Un último favor Que me devuelvas Las cosas que te llevas Para borrarme un poquito este dolor Música Devuélveme los besos que te daba Música Las noches tan hermosas Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Así se canta charrito Música Eres la reina de Liz De verdad de Dios que sí Música Tan los rosales que sembraste se secaron Pues presintieron que ibas a partir Los pajarillos que venían se alejaron Solo tristezas están dejando en mí Música No te molestes si acaso te pidiera De despedida un último favor Que me devuelvas las cosas que te llevas Para borrarme un poquito este dolor Música Música Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Música Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Música Música A los que se pregunten cuáles son mis razones Por las que en las cantinas me siento a beber Es para olvidarme de aquellas traiciones Música Que a través del tiempo me hicieron ver Música Que no hay que confiar en amigos Tampoco en caricias que brinde cualquier mujer Música No puedo negar que son seres hermosos Y que de ternura Y que de ternura no saben llenar Pero cuando pagan con traición Solo con licor se puede calmar El dolor que se clava en el alma Que derrumba todo y nos hace llorar Música Por eso cantemos y alcemos las copas Brindemos primero por lo que ya fue Haya sido bueno o malo es parte de un pasado Y no volverá Brindemos por los que aquí estamos Y que sirva un trago Y que no vuelva más Música Les canta bonito Juan y Murillo Música 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 No puedo negar que son seres hermosos Y que de ternura no saben llenar Pero cuando pagan con traición Solo con licor se puede calmar El dolor que se clava en el alma Que derrumba todo y nos hace llorar Música Por eso cantemos y alcemos las copas Brindemos primero por lo que ya fue Haya sido bueno o malo es parte de un pasado Y no volverá Música Brindemos por los que aquí estamos Y que sirvan trago y que no vuelva más Música 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 Que de ahora en adelante no sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrondero y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrondero y acabaron con este amor Maicon Rosero, seguimos pisando firme compadre, claro que si veré, porque de amor nadie se muere ¿Y qué pensó? Que por su amor me iba a morir, me iba a morir, no, 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 no Si se va una, llegan dos, yo no me pienso enloquecer, hay que beber, hay que beber, hay que beber Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrondero y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrondero y acabaron con este amor Música Fue tanto tiempo buscando un cariño Por mucho tiempo un verdadero amor Ah, ya lo ves, llegaste a mi vida A cambiarle el rumbo y a calmar mi ser Estás tan bonita y mucho me gustas, creo que contigo me puedo ajuiciar Ya no más parranda, se acabó la rumba y ahora en la plática la voy a cuidar Música Yo sé que en el parche les voy a hacer falta Y que en la bebetta me van a extrañar Pero yo que hago si con sus encantos Ella a mi me logro enamorar Música No me llamen tonto, si me ven pasando Tampoco murmuren que me dejo banconear Ya pasamos bueno, muchas loradimos Pero la vagancia me toca dejar Si un día de estos, de pronto me vuelo Hay a mis parceros volveré a buscar Y muchas gracias mi amor Cántale con gusto Feliz Garzón Estás tan bonita, tú mucho me gustas Creo que contigo me puedo ajuiciar Ya no más parranda, se acabó la rumba Y ahora en la plática la voy a cuidar Música Yo sé que en el parche les voy a hacer falta Y que en la bebetta me van a extrañar Pero yo que hago si con sus encantos Ella a mi me logro enamorar Música No me llamen tonto, si me ven pasando Tampoco murmuren que me dejo banconear Ya pasamos bueno, muchas loradimos Pero la vagancia me toca dejar Si un día de estos, de pronto me vuelo Hay a mis parceros volveré a buscar Música Qué triste saber Que solo me queda de ti Una mirada triste Que hoy me duele en el alma Música Y sé que quizás no me quieres perdonar Yo te hice daño, lo sé Y hoy me duele en el alma Música La perdí porque no supe amarte en verdad La perdí porque jugué con todo su amor Mi futuro sin ella Es puro dolor Música La perdí por querer en otro lugar La perdí defraudando su corazón Mi futuro sin ella Mi futuro sin ella Es puro dolor Es que uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Así es que es Música 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 Y este desespero De tenerte Quien lo calma Música Esta soledad eterna Ya me está matando Música Yo sin ti voy a morir Música Música Como dice La perdí porque no supe amar de verdad La perdí porque jugué con todo su amor Mi futuro sin ella Es puro dolor Música Ay la perdí por querer en otro lugar La perdí defraudando su corazón Mi futuro sin ella Es puro dolor Es puro dolor Es puro dolor Estoy pensando Estoy pensando que es lo que yo me merezco Si me levanto a trabajar todos los días Y siempre llego a mi casa bien cansado Yo me merezco un ratico de alegría Música Soy muy amante a ganarme mi dinero Y en esta vida Y en esta vida A luchar por lo que quiero Pero es que vivo trabajando como esclavo Y para disfrutar no saco ni un centavo Por eso que hoy no me esperen en el rancho Música Que no sean comprometidas Pa' poder pasar bien bueno Pa' pasarla bien bacano Pidan todo lo que quieran Pidan, pidan que yo pago Música Ay John Pérez Música Hoy voy derecho Hasta que se acabe el dinero Yo lo que quiero es salir de la rutina Mucho trabajo y no he podido pasar bueno Música Hoy invito a mis amigos Y me llevo a unas amigas Que quieran farrear conmigo Que no sean comprometidas Pa' poder pasar bien bueno Pa' pasarla bien bacano Pidan todo lo que quieran Pidan, pidan que yo pago Música Hoy invito a mis amigos Y me llevo a unas amigas Que quieran farrear conmigo Que no sean comprometidas Pa' poder pasar bien bueno Pa' pasarla bien bacano Pidan todo lo que quieran Pidan, pidan que yo pago Música 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 Si tu supieras todo lo que siento Cuando acaricio lo suave de tu piel Me estremece el roce de tu cuerpo Y tu mirada me hace enloquecer Música Esas caricias que siempre tu me brindas Llenan mi vida de dicha y de ilusión Que quisiera entregarme en cuerpo y alma Que quisiera entregarme en cuerpo y alma Para que estés siempre en mi corazón Música Y esas caricias que siempre tu me brindas Música Llenan mi vida de dicha y de ilusión Que quisiera entregarme en cuerpo y alma Para que estés siempre en mi corazón Que quisiera entregarme en cuerpo y alma Para que estés siempre en mi corazón Música Música En las mañanas cuando me despierto Y rozo el netar de sus labios de miel Se me adueña del alma y todo el cuerpo Que solo quiero besarlos otra vez Y así quedarme fundido entre tus brazos Gracias mi vida por poderte tener Música A Dios le pido que nunca tu me faltes Y mucho menos que me niegues tu amor Para seguir viviendo aquí juntitos Llegar a viejos siempre juntos los dos Y esas caricias que siempre tu me brindas Llenan mi vida de dicha y de ilusión Que quisiera entregarme en cuerpo y alma Para que estés siempre en mi corazón Que quisiera entregarme en cuerpo y alma Para que estés siempre en mi corazón Música Música Desde pelado para arriba y para abajo De barra con los parceros y las chimbitas del barrio Pasando bueno es que a mi me gusta beber Música Mamá me dijo usted me va a enloquecer De fonda en fonda con caballos y bandidas La vida es buena con tristezas y alegrías No se enamore que lo cogen de pendejo Coja consejo mijo pa que llegue a viejo Mamá perdón por esta vida loca Por ser bandido mujeriego y tantas cosas Soy un pelado enamorado de la vida De las mujeres los caballos y el tequila Mamá perdón por esta vida loca Por ser bandido mujeriego y tantas cosas Soy un pelado enamorado de la vida De las mujeres los caballos y el tequila Sentimientos llorales Y a beber Música Música Yo me quisiera huisear Pero ya me llamaron Que que hay hoy pa dañar Si ya saben como soy pa que me invitan Que con dos tragos Que con dos tragos me vuelvo como una amiga La vida es una y la vivo como ninguna Mamá perdón Mamá perdón Por ser bandido mujeriego y tantas cosas Soy un pelado enamorado Soy un pelado enamorado de la vida De las mujeres los caballos y el tequila Mamá perdón por esta vida loca Por ser bandido mujeriego y tantas cosas Por ser bandido mujeriego y tantas cosas Soy un pelado enamorado de la vida De las mujeres los caballos y el tequila Mamá perdón Música 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 Cuando le dije que lo quería Él me ignoraba Se burló de mí Cuando le dije que yo lo amaba Como si nada Él se fue de mí Música Ahora que viene Ahora que viene No me hace falta Y es que no se acuerda Lo que yo sufrí A mis amigos ahora les habla Y anda diciendo que muere por mí Música No me hablen de él No quiero saber Que me anda buscando Ahora para que Que ni me ande rogando Él tiene mujer Que se vaya con ella No me hablen de él No quiero saber Que me anda buscando Ahora para que Que ni me ande rogando Él tiene mujer Que se vaya con ella Música Ahora que viene No me hace falta Es que no se acuerda Lo que yo sufrí A mis amigos ahora les habla Que anda diciendo Que muere por mí Música No me hablen de él No quiero saber Que me anda buscando Ahora para que Que ni me ande rogando Él tiene mujer Que se vaya con ella No me hablen de él No quiero saber Que me anda buscando Ahora para que Que ni me ande rogando Él tiene mujer Que se vaya con ella Música Que bueno saber Y que tu ausencia No duele Que ya el corazón Se cansó de esperar El poquito El poquito de amor Que brindabas Ya no me hace falta Te pude olvidar Así como el agua Se va entre las manos También tu recuerdo Lo dejé escapar Ahora no vives En mi pensamiento Otro sentimiento Te va a reemplazar No es bueno jugar Con los sentimientos Cuando alguien te ofrece Amor de verdad Y tampoco es bueno Causar sufrimientos Si estás recibiendo Lo mismo que das Ni tampoco es bueno Causar sufrimientos Estás recibiendo Lo mismo que das Música Ya era hora Luisito Muñoz Seguro que sí Yoni Ay amor Música Me queda el alivio De haber dado todo Te ofrecí cariño Ternura Y pasión Es problema tuyo Si no valoraste En cambio lo hice Con todo el corazón Así como el agua Así como el agua Se va entre las manos También tu recuerdo Lo dejé escapar Ahora no vives En mi pensamiento Otro sentimiento Te va a reemplazar No es bueno jugar Con los sentimientos Cuando alguien te ofrece Amor de verdad Y tampoco es bueno Causar sufrimientos Si estás recibiendo Lo mismo que das Ni tampoco es bueno Causar sufrimientos Estás recibiendo Lo mismo que das Música 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 Vas a comprender Que uno como yo No encontrarás Es duro perder Cuando hay amor Duele el corazón Todo te entregué Te amé con pasión No te bastó Lo que yo te di Fue con el corazón Que a ti no te importó Música Pero volviste tarde Y solo me encontraste Dedicado a mi amor Música La puerta me tocaste Que estabas tan de malas Que mi mujer te abrió Música Vete ya de mi vida Por Dios que tengas suerte Porque de aquel amor Todo se me olvidó Canta con el alma Canta con el alma Joe Perez Música 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 El tiempo pasó Y te hizo entender La realidad Que uno como yo No encontraste amor Y hoy quieres regresar Todo te entregué Te amé con pasión Te amé con pasión No te bastó Lo que yo te di Fue con el corazón Que a ti no te importó Música Que la muerte abrió Música Música Vete ya de mi vida Por Dios que tengas suerte Porque de aquel amor Música Todo se me olvidó Música 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 Gracias por ver el video.